En fin, cosas que pasan. Después apareció la división de las flores y fue muy fuerte, porque ni siquiera había ido a ellos. Fue dado un poco al oído de Daniel, y llegó el put, y cuando me llamó Daniel dije, no, no puede ser. Yo ya estaba yendo otra vez a pasar a la bañitería con él, y le pude darme una mano. Y bueno, vamos a seguir con el dibujo. Pero bueno, en fin, bueno, gracias por venir. Y ahora sí, digamos, no, para la palabra no te vas a pasar tan fácil. Y ahora sí, ¿laburás full de dibujo? Sí, sí, ahora sí. ¿Querés la gente y laburás para fuera? ¿Laburás para argentino? No me pongo tu mamá. Todavía para argentino. Para acá, pero... Sí, sí, yo sé, pero... Quiero hacer una realidad. No, seguimos con el nuestro que... ¿Qué es? ¿Tempera, Morena, Lápiz, el Topo? El Pipico Pú es prácticamente... Esperen si está relacionado el celular del rato. Yo no era de Chile, ¿eh? Es Macri, que dejes de hacer conejitos de las paredes de... De relacionar. Me gustaría cuantos amantes, digamos. El Pipico Pú es prácticamente acuarela, y él lo recibe y es puramente pintura crítica. Pintura lógica. Llegó mucho tiempo, pero ni... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!